Él es licenciado en Medicina por la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Tiene maestría en Ciencias Médicas e Investigación Clínica, también por la BOAP. Es consultor médico certificado por Fertility Care. Socio fundador y médico tratante en Clínica Napro, aquí en nuestra ciudad de Puebla. Catedrático de la materia de Ginecología y Obstetricia en la Universidad de las Américas de Puebla. Les pido un aplauso que venga desde el corazón para el doctor Miguel Ángel Domínguez Mena. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por su asistencia. Me invitaron y para mí siempre ha sido un placer el servir a Dios Nuestro Señor cuando llama, independientemente de la hora, el día, el motivo. Y estoy muy orgulloso de estar aquí, estoy muy orgulloso de que mi papá esté sentado por ahí en el auditorio. Y, pa, te dedico a esta plática, porque sin los papás, pues nada sería posible, sin el sí a la vida. Les vengo, gracias, les vengo a platicar de algo de lo cual no van a tener salida una vez saliendo de aquí. Les voy a decir ciertas cosas que no deben olvidar, aunque quieran olvidar lo que les digo. Sobre todo a los jóvenes, a la gente que está por formar una familia, es bien importante lo que les voy a decir. Yo soy médico ginecólogo y decidí hacer ginecología y obstetricia a pesar de todos los ataques que hay en contra de la vida y la familia en esta profesión. Me acuerdo cuando mi director espiritual, mientras estaba tomando medicina, decía, No te metas ahí, Miguel, sé oftalmólogo, sé médico internista, sé pediatra, pero ginecólogo. Vas a pasar por momentos muy complicados si estás en contra de la esterilización, de los anticonceptivos, te vas a meter en problemas. Y por alguna razón, también porque mi mamá es ginecóloga y para que vean cómo Dios tiene sus planes, desde mucho antes que nosotros empecemos a pensar, pues me aventé a este ruedo de la ginecología y obstetricia. Ojalá y podamos poner la presentación. A pesar de que esta ciencia cada vez más ataca a la familia, la vida, a la pareja, como Dios nuestro Señor intentaba que fuese o intenta y seguirá intentando que sea. Todo empieza desde principios de siglo, antes del siglo XX, del siglo pasado, y reforzando, reforzado en el siglo XX, una corriente de pensamiento llamada neomaltusianismo, no vamos a profundizar en esto, pero es la gente que dice que entre menos seamos, vamos a estar mejor, que la familia chica vive mejor, que evidentemente el tener hijos es algo que debes postergar hasta satisfacer muchas otras cosas en tu vida, y que eventualmente iba a llegar el momento en que vamos a ser tantos que nos comamos unos a otros, que no va a alcanzar el alimento y que no va a alcanzar esto y que no va a alcanzar nada. Y eso es esencialmente falso, el problema social más importante es la mala distribución de los bienes, no es que no alcance, es que si el 1% de la sociedad ahorita acumula más de la mitad de los bienes, pues evidentemente ese es el problema, la distribución, la generosidad, no el número de personas que seamos. Pero finalmente el neomaltusianismo y la presión de ciertas gentes, Margaret Sanger, fundadora de Planned Parenthood y otro tipo de gentes, en 1960, el 23 de junio, sale el primer anticonceptivo hormonal, el Enovid, el primer anticonceptivo de uso masivo, después de muy pocos estudios en poblaciones, un pueblito en Estados Unidos y después en mujeres de Puerto Rico, con muchos efectos adversos, sale a la luz el primer anticonceptivo hormonal, la primera píldora, pastilla anticonceptiva y de la cual ahorita tenemos decenas de variedades. Les explico brevemente y aquí viene la información, no va a haber examen, no se aprendan el nombre de las hormonas, no se preocupen, no quiero que estén tomando notas, pero sí los conceptos, es importante, los anticonceptivos funcionan inhibiendo un eje, no se ve aquí el señalador, inhibiendo un eje natural de la mujer, en donde ciertas hormonas se elevan primero para empezar a despertar a los folículos dentro de los ovarios, de los cuales uno tiene que dominar, el folículo es la estructura que contiene al óvulo, y entonces el folículo domina, llega a tal tamaño que rompe, libera el óvulo para que éste pueda ser fecundado eventualmente, o sea, por un espermatozoide, el cigoto, el embrioncito se mueve a través de la trompa, se implanta en el útero y ahí empieza la vida humana en el momento de la fertilización, en el momento en que los dos gametos se unen, ¿correcto? Esto es concepción, ¿es correcto? ¿Estamos de acuerdo en esa línea? ¿Todos? ¿Que la concepción es la unión del espermatozoide con el óvulo? Bueno, entonces, los anticonceptivos funcionan dando una dosis de estradiol, estrógeno, desde muy principio de ciclo, para confundir a las hormonas que hacen que los folículos se desarrollen, haciéndoles creer que ya hay un folículo ahí dominante y que no es necesario estimular al ovario para que éste crezca. Esta es la primera parte de los anticonceptivos, el estrógeno. Pero si tú das nada más puro estrógeno, lo que hacemos es, no hay menstruación, porque la menstruación es secundaria a dos cosas, la elevación del estrógeno y la elevación de la progesterona, que es la hormona que se eleva después de la ovulación, y que hace que en caso de haber fecundación, fertilización, se pueda implantar el bebito dentro del útero de la mamá. El estradiol da esa señal de que ya hay un folículo dominante, las hormonas, las gonadotropinas hacen que el folículo rompa y la progesterona favorece a que el bebito se implante y le diga al cuerpo, estoy embarazado, después con la gonadotropina, que es una hormona espectacular con la que se hace el diagnóstico de embarazo, pero para que el embarazo haya tiene que haber estradiol, folículo, rompe, fecundación, progesterona, se intenta pegar el bebito, se produce gonadotropina y entonces ya tenemos embarazo. Entonces los anticonceptivos primero dan una dosis de estradiol y después tendrían que haber dado una dosis de progesterona para simular menstruación y después que la mujer volviera a tomar estradiol y progesterona. Sin embargo, ningún anticonceptivo tiene progesterona. Ningún anticonceptivo tiene progesterona. Lo reto a ver la composición química de los anticonceptivos. Todos tienen etinil estradiol, que inhibe en cierta parte la ovulación, y después tienen unas cosas que se llaman progestinas, no progesterona. ¿Qué tiene que ver? ¿Es más difícil sintetizar progesterona que progestina? Claro que no. ¿Es más caro? Claro que no. Es más barato. Entonces, ¿cuál es la razón por la que haya progestina en lugar de progesterona en los anticonceptivos? Porque hay ciertas mujeres que a pesar de tener dosis de estradiol y cada vez son más bajas en los anticonceptivos porque el estradiol da muchos efectos adversos, el enovid daba dolores de cabeza horribles, sangrados intermenstruales, inflamación. Y entonces han ido bajando la dosis de estradiol que no en todas las mujeres evita la ovulación. Y entonces, ¿por qué no se están embarazando? Porque en lugar de dar progesterona, se dan unas cosas que se llaman progestinas, que son sustancias que funcionan parecido a la progesterona y que hacen que el bebito no se pueda implantar en el útero. Es decir, las mujeres con anticonceptivos hormonales pueden estar ovulando, las parejas en anticonceptivos hormonales pueden estar fecundando, pero puede que el efecto de los anticonceptivos en ese momento, dependiendo de los ciclos, sea antiimplantatorio por el efecto de las progestinas. Y no nada más fue, al principio es todavía peor, porque no se concibió para que las progestinas tuvieran el efecto anticonceptivo, sino porque nadie puede patentar una sustancia natural. Yo no puedo patentar el agua, ni ustedes el aceite. Y la industria farmacéutica vive de las patentes. Entonces, tuvieron que hacerle modificaciones estructurales a la progesterona y llamarles progestinas de diferente tipo. Drospirenona, gestodeno, norgestimato, dersorgestrel, todo lo que hay en los anticonceptivos, para poder patentar y vender el anticonceptivo a mejor precio. Después se dieron cuenta que funciona como anticonceptivo antiimplantatorio. Es decir, después de la fertilización. Esto se sabía en los 60's. Y entonces hubo mucha gente reaccionaria reactiva y dijo, oye, eso pudiera ser abortivo o no anticonceptivo. Y entonces, antes de la masificación del uso en Estados Unidos y Latinoamérica, ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que hicieron estos canijos? Del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Cambiar definiciones. Y entonces, en 1965, cinco años después de la liberación de Lenovid y tres años antes de Humanevite, cambiaron la definición de concepción. Y aquí está, abajo. Acuérdense, el primer boletín de terminología del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, septiembre de 1965, cambia la definición de concepción. Antes, la concepción es lo que ustedes me dicen y lo que el 99% de la gente cree. Y es correcto que la concepción es el momento de la fertilización. Pero para ellos, poder seguir llamando al anticonceptivo anticonceptivo y no abortivo o antiimplantatorio. Y para que hubiera tantos usuarios que piensan que el anticonceptivo únicamente funciona inhibiendo la ovulación antes de la fecundación, cambiaron la definición hasta el momento de la implantación. ¿Qué quiere decir? Que cuando la gente provida decimos, el anticonceptivo puede ser abortivo, ellos dicen, para nada, es anticonceptivo. Porque están basados en esta definición, que la concepción es el momento de la implantación. Y es correcto, el anticonceptivo tomado no va a ser que si se implanta el bebé, este se salga o se desprenda. Ahora, el problema es, ¿dónde crees tú que empieza la vida humana? En el momento de la fertilización o en el momento en que el óvulo fecundado, cigoto, embrión primario verdadero, existe. ¿Sí me entienden? ¿Lo grave que es esto? Lo grave que sus ginecólogos no sepan que el anticonceptivo es anticonceptivo en base a esta definición, pero que si la gente y los usuarios y ellos mismos piensan que la concepción es la fertilización, entonces son potencialmente abortivos. Y entonces tú como joven puedes decir, bueno, pues igual humana evita y la relación conyugal, pues igual y le das la vuelta, pero quiero que sepas que como joven, si estás usando o piensas usar anticonceptivos, puede que estés favoreciendo abortos. Porque evitas la implantación, no la fecundación, en un gran número de veces. Y por ahí tenemos que comenzar, con el respeto a la vida, no del bebito, de chuponcito, bonito, no del bebito que se mueve inútero en el ultrasonido, sino del respeto a la vida desde la concepción que para nosotros católicos, para nosotros cristianos, para nosotros gente racional y científica, empieza en el momento de la fertilización. Y los anticonceptivos funcionan como anticonceptivos en base a esta definición, pero no en base a tu definición y no en base a la definición del inicio de la vida del catecismo. Entonces es importante, es bien importante que entendamos esto. Y después el efecto dominó, que surgió a partir de los anticonceptivos en 1960, con el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no planeados, el aborto, el divorcio, el cáncer de mama y cáncer vicuterino, muertes prematuras, infertilidad. Todos por muchas, muchas vertientes. No quiere decir que el anticonceptivo tenga efecto directo sobre el cáncer de mama, pero sí los ciclos anovulatorios y la deficiencia de progesterona que se da en los ciclos ovulatorios. Y si no tienes ciclos ovulatorios y te expones a progestina, entonces favoreces la posibilidad de cáncer de mama. La nuliparidad y retrasar el embarazo hasta después de los 30 favorece la subfertilidad, los abortos de primer trimestre, etc. Y entonces es una serie de eventos desafortunados. El efecto dominó. Y ahorita vamos, porque ustedes tienen una conciencia a favor de la vida, increíble, en contra de la aprobación del aborto, etc. Quiero darles otro secreto, que no es un secreto, pero a veces nos hace falta concientizarnos de lo que pasa a nuestro alrededor y de toda esta cultura de la muerte y cómo nos ha afectado. La infertilidad es, por definición, la imposibilidad de una pareja después de 12 meses de querer embarazarse sin posibilidad de hacerlo. Por definición, ¿no? Y actualmente, ¿por qué afecta tanto? Uno de cada seis parejas, es decir, el 15 a 20% de las parejas, tienen ya subfertilidad. Causas históricas, muchísimas, ¿no? Puede haber alteraciones anatómicas, pueden ser infecciones, pueden ser muchas cosas. Y causas actuales, postergar embarazo para después de los 30. Una vez que terminamos la maestría y el doctorado y nos echamos una luna de miel, pseudoluna de miel, de 5 años, etc. Nos queremos embarazar y tenemos el problema ya de que no es tan fácil. La supertilidad, la tasa de fecundabilidad, la posibilidad, va disminuyendo después de los 25 años de edad. Y todos nos queremos casar y tener nuestro primer embarazo a los 35, pues ya tenemos ese problema. Y para la cual no hay cura natural, porque es edad de los folículos. Y evidentemente, otras cosas como el uso de anticonceptivos por enmascarar ciclos. Acuérdense, el anticonceptivo es rentar un ciclo hormonal que te va a hacer tener tu periodo completamente normal, cómodo, sin síntomas, pero porque estás rentando un ciclo artificial y estás ocultando cómo estarían tus ciclos si no tomaras anticonceptivo. Entonces, retrasan el diagnóstico de enfermedades que pudieran tratarse hasta que ya es probablemente demasiado tarde ya entrados en la segunda parte de los 30 para tener bebés. Entonces, la supertilidad tiene su explicación también en las decisiones sociales que hemos tomado. Entonces, el tratamiento actual de las parejas subfértiles es todo menos probida, curiosamente. Es encontrar, sustituir ciclos con los mismos anticonceptivos para ver si mejoran eventualmente, falso. Y acuérdense lo que les dije al principio, que pueden ser potencialmente abortivos esos ciclos con anticonceptivos. Después, diagnósticos parciales y erráticos, tratamientos ineficientes, que llevan a la gran mayoría de las parejas a la reproducción asistida, inseminaciones artificiales y reproducción asistida, en donde se toman los óvulos, se toman los espermatozoides, se fecunda en vitro, se avientan los embriones, a la que hay que tener un proceso que se llama transferencia embrionaria, que tiene una muy baja tasa de éxito y en donde hay pérdida de embriones, pérdida de miles, de cientos de miles, probablemente millones de embriones al año. Hace unos años me he invitado en Ecuador al Congreso Internacional Pro Vida y me daba una curiosidad, algo de tristeza, al ver cómo estaban celebrando que habían pasado las leyes en contra del aborto, pero en Guayaquil tenían tres clínicas de reproducción asistida, en donde se conciben embriones in vitro, algunos se congelan y otros se mandan a la cavidad uterina y la tasa de éxito, ahorita les voy a decir qué tanta es, en donde se llevan, son fábricas de abortos, paréntesis, si tú consideras que la vida comienza en el momento de la fertilización. Si no consideras eso y estás con el nuevo concepto del embrión después de 15, 20 días después de la implantación, bueno, pues entonces haz lo que quieras. Pero sí, para ti la vida empieza en el momento de la fecundación y para ti vale lo mismo la vida humana a los 63, a los 25, a los 32, a los 16, a los 8, a los 4 meses o desde los primeros minutos después de la fecundación, la reproducción asistida tiene una seria connotación aborto. ¿Y la causa? Ignorancia médica. Yo ya era jefe de guardia del Instituto Nacional de Perinatología, católico de formación y no sabía que las progestinas tienen un efecto post-fecundación. Esto lo tuve que aprender en otro lado. Obviamente, ignorancia del paciente o del usuario del método anticonceptivo y una industria farmacéutica de 18 mil millones de dólares al año, que es la empresa, una de las empresas más prolíficas del mundo, la industria de los anticonceptivos y las drogas de fertilidad, 18 mil millones de dólares al año, más que la utilidad de la industria tabacalera. Entonces, si costó tantos años demostrar que el tabaco tenía nicotina y que la nicotina era adictiva, imagínense cómo tapan esta información las industrias anticonceptivas. Y curiosamente, tenemos acceso a la información, pero no sabemos llegar a la información. Si ustedes ven en Wikipedia, método de uso de los anticonceptivos o modo de función encontrarán modificación del endometrio. Eso es abortivo y está en Wikipedia. Pero a veces es más fácil decir, híjole, igual y la iglesia no está tan bien en decir que los anticonceptivos no se valen porque yo creo que la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Pero así es, chicos. Así funciona. El dolor ajeno y propio de las pacientes con subfertilidad, de las pacientes maltratadas, con tratamientos erróneos, que no son pro vida, la tasa de éxito tan bajo, ¿no? Y la otra historia, y creo que me brinqué una aquí bien importante, para que vean los números de la reproducción asistida. En Estados Unidos que está regulado que todas las clínicas de reproducción asistida tienen que publicar sus tasas de éxito, esto se publicó en el 2015, se publica cada tres años, apenas está por salir la del 2018, pero miren, ciclos reportados de estimulación, 231 mil 900. Recién nacidos vivos resultantes, 34 mil. ¿Los recién nacidos vivos resultantes fueron recién nacidos vivos en casa? No, porque si nace a las 24, 25 semanas, tiene esfuerzo ventilatorio, aunque muera a los dos días, es considerado como recién nacido vivo resultante. Entonces, si fueron 34 mil, ¿cuántos recién nacidos llegaron vivos a casa menos que estos 34 mil? Probablemente 30 mil. Número estimado de embriones transferidos en cada ciclo, 1.5. Quiere decir que en caso de haber una sola transferencia en los 231 mil ciclos, fueron 347 mil 900 embriones usados. ¿Cuántos embriones no se transfirieron sino se quedaron congelados? Eso no se reporta. ¿Cuántas transferencias se hicieron? No por ciclo, porque el ciclo es estimular. Puedes tener varias transferencias en un ciclo. Quiere decir esto que por cada bebito que nace por recién, que llega a su casa por reproducción asistida, hay otros 16 embriones en promedio que se pierden. Entonces, esta fábrica de vida es más bien una fábrica de muerte. 16 embriones por cada bebito que nace de recién, o sea, por reproducción asistida. Y eso no lo estamos viendo como dentro de nuestra ideología de respeto a la vida y a la concepción, porque hay N número de clínicas de reproducción asistida en Puebla. ¿O no? Las que vemos anunciadas. ¿Dónde están las marchas? ¿Dónde están las...? No quiero que hagan marchas en contra de las clínicas de reproducción asistida. Quiero que entiendan a veces nuestra incoherencia de estar peleando con el abogado y el diputado y no saber y no saber que la muerte está al lado. Entonces, 18 mil millones de dólares. La otra historia es la gente que en 1960 se dio cuenta que el anticonceptivo pudiera ser abortivo, que hizo caso a actualmente San Pablo VI de profundizar en el conocimiento para dar una respuesta a la familia que quería regular, ser libre y definir cuántos bebés iba a tener o no. Porque ustedes están llamados a ser co-creadores con Dios. Y es muy curioso, pero si tú no tienes idea de cuándo haces la tarea con fines reproductivos y sin fines reproductivos no estás siendo co-creador de nada. Porque no estás también decidiendo, estás llamado a saber, a decidir, a tener idea de en qué evento con tu esposa o esposo hay realmente la posibilidad de crear vida junto con Dios. Co-creador. Y esto únicamente viene no de tomar anticonceptivos y tampoco a veces la muy loable idea de decir los que Dios mande, Dios quiere que también decidas. Porque si no, no eres co-creador. Estás obedeciendo a un creador pero no estás participando de esa libertad deontológica que tienes. Y si la industria farmacéutica pone en contra esa libertad deontológica que es lo que usan, tú eres libre de decidir cuántos hijos quieres. Yo digo correcto, ellos dicen correcto, nada más que lo decimos de forma diferente y usando diferentes herramientas. Por supuesto que eres libre como mujer y como hombre cuándo decidir ser papá. Y el ser humano es fértil 24 a 48 horas al mes. Lo único que tú necesitas saber es cuándo son esas 24 a 48 horas al mes y para eso están los métodos naturales. Y dicen los métodos naturales no funcionan. Yo estuve con este señor, mi maestro en la parte de ginecología y evidentemente desarrollador del modelo Creighton, precursor de la naprotecnología en donde es un método natural con 98.6% de eficacia anual para espaciar embarazo, para evitar embarazo si esa es tu decisión con tu esposo o esposa. 98.6% superior a los métodos anticonceptivos. ¿Por qué no conoces el modelo Creighton? Pues porque te ha interesado poco o has decidido quedarte con esa grandísima fe de decir los hijos que Dios mande pero tampoco estás siendo libre, Dios quiere que sepas también. Entonces este modelo es una maravilla porque correlaciona con tu periodo de fertilidad. Es muy efectivo pero ya saben que los milagros de Dios vienen en cadena. Si lo usas para lograr embarazo es una maravilla. La tasa de fecundabilidad por ciclo de una pareja que no tiene ningún problema que desea embarazo pero que no tiene idea de cuándo se ovula es menos del 20% por ciclo por mes o sea 20% por mes y siempre habíamos sido clasificados como una especie subfértil pero si usas el sistema para lograr embarazo si tienes un sistema que te permite identificar biomarcadores como mujer y pareja para saber cuándo eres fértil realmente en el mes y usas el sistema para lograr embarazo tu tasa de fecundabilidad se triplica pasa del 20 a 18% hasta el 68% por ciclo de manera que nunca hemos sido una especie subfértil siempre hemos sido una especie ignorante ignorante y después esto 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 es magnífico yo sé exactamente el día que concebí a mis hijos porque nosotros graficábamos y eso redimensiona la relación de pareja el saber cuando tu relación es netamente unitiva o potencialmente procreativa eso es magnífico están llamados a eso no a vivir en el miedo de una industria farmacéutica que por cierto es abortiva que manejan tu necesidad de ontológica para decidir y saber con tu esposo y esposa para hacerse millonarios y llevarse embriones en el trayecto pero es una ignorancia hasta antes de esta plática no culposa pero si sales de aquí y no te pones a investigar de esto entonces tu ignorancia ya es culposa y es grueso y a mi me pasó ya como médico ginecólogo especialista y entonces tuve que rehacer haciendo esto entonces las gráficas nos ayudan a tratar a la pareja con subfertilidad antes de que seas declarada subfertil como pareja ponte a graficar si en tres meses no te embarazas porque el 99% de las parejas se embarazan únicamente graficando y hasta el 20% de las parejas que nos llegan con diagnóstico de infertilidad se embarazan únicamente graficando pacientes que han ido a reproducción asistida 3, 4, 5 ciclos probablemente pérdida de 20 embriones llegan, grafican y se embarazan al segundo mes evidentemente también tiene mucho que ver Dios ahí siempre pero también la ignorancia de todos nosotros tanto la parte seglar como otro tipo de ignorancia también porque no es la vocación de la parte consagrada es nuestra vocación como seglares y vida de matrimonio el que teníamos que saber esto desde antes entonces la pareja que grafica nos ayuda a ver cuánto dura su fase preovulatoria periovulatoria postovulatoria yo te digo a ti mujer pero vida cuánto dura tu fase periovulatoria promedio tu fase postovulatoria cuánto dura cómo está el biomarcador de moco cervical en ti tienes biomarcadores para endometriosis para ciclos anovulatorios entonces tal vez no te importa tanto la vida mujer tú eres la fuente de vida más importante y es un sistema complejo que tienes que conocer y antes de decir no al aborto en las niñas que se embarazan tú tienes que saber cuándo es potencialmente que te embaraces en cada mes para dar la alternativa a los anticonceptivos también no puedes nada más negar Dios nunca nada más negó lo menos que hizo Jesucristo fue negar Él dio alternativas Él siempre dio la verdad y en la vida reproductiva la verdad es que tú sepas cuándo eres potencialmente fértil tú como pareja puedas decidir perfectamente cuándo ser co-creador entonces la tasa de efectividad de la NAPRO para lograr embarazo NAPRO tecnología el uso del modelo Creighton con toda la ciencia la técnica los ultrasonidos la cirugía es 20% de las pacientes se embarazan únicamente graficando las que tienen diagnóstico de su fertilidad el 50% se embaraza después del primer año de tratamiento y no son ciclos de reproducción no hay pérdida de embriones ni nada y el 70% después de los primeros dos años ¿por qué? porque llegamos a un diagnóstico tratamos y entonces mejoramos la situación de base y las pacientes se pueden embarazar ciclo a ciclo el que tú grafiques identifiques tus biomarcadores tiene un efecto preconcepcional periobulatorio y postconcepcional la serie de casos México femenino de 41 años de edad que nos llegó después de 3 ciclos fallidos de reproducción asistida en Francia que le habían dicho que era factor masculino después de dos ciclos de graficado un pólipo logró embarazo y así muchos casos actualmente más de 300 casos y el más importante para mí femenino de 30 años infertilidad primaria un año y medio endometriosis severa referencia a reproducción asistida porque le habían dicho que no había de otra quitamos el endometrioma empezamos a graficar se embarazaron a los 4 ciclos y es la paciente que cambió mi vida porque se trata de mi esposa y de mi hija yo ya era jefe de guardia del instituto nacional de perinatología haciendo la especialidad en cirugía endoscópica cuando le diagnostiqué a mi esposa su endometrioma y todos mis maestros que me habían visto provida en contra de la oclusión de trompas en contra de los dispositivos me dijeron a ver ahora si vas a la reproducción asistida y gracias a Dios encontramos esta alternativa nos fuimos yo como estudiante pero también como pacientes y ahí donde nos habían desahuciado a los 4 meses teníamos concebida la primera enana que por tratamiento la conozco desde folículo dominante porque no estábamos haciendo el ultrasonido entonces cuando se me ponga punky en la adolescencia tú quién eres para te voy a decir yo te conozco desde que eras folículo dominante canija pero eso ustedes tendrían que saberlo el día en que conciben a sus hijos es maravilloso y después vino el Santi ¿no? el segundo y lo agarré desde esta etapa uno de los principales problemas de nosotros provida es pensar que hay diferencia entre el enano a la izquierda y el enano a la derecha es un embrión con saco vitelino ni siquiera polo embrionario y es el Santi les presento a Santi y les presento a Santi es lo mismo si no defendemos la vida desde estas etapas no estamos defendiendo la vida ni el matrimonio ni la concepción ni la fe y eso es lo que se quiero que lleven y actualmente en Puebla ya mis socios y yo gracias a Dios hemos sido testigos porque nos permite ser testigos de más de 200 nacimientos de niños NAPRO ¿no? ¿cuál es la causa de NAPRO? ¿cuál es el problema de NAPRO? ¿por qué no se conoce? porque los ginecólogos que decidimos que decidimos hacer NAPRO hacemos menos lana que los gases de reproducción asistida ¿no? hacemos cosas más difíciles y vamos en contra de los colegios y en contra de una industria de 18 mil millones de dólares nada más y nos basta y nos basta pero no somos los únicos locos hay gente el Instituto Internacional de Medicina Reproductiva Restaurativa trata de responder a estas necesidades de las parejas subfertiles pero desde la educación si nuestras niñas graficasen justo después de la menstruación no tendrían la mayoría problemas para embarazarse porque si tienen problemas los detectarían desde antes mejorarían su tasa de fecundabilidad sabrían que los anticonceptivos son abortivos y entonces seríamos mucho más proactivos y eso es a lo que estamos llamados a vivirlo y a dar testimonio a mí me hicieron manita de puerco porque si mi esposa no hubiera tenido su fertilidad por el endometrioma igual yo no hubiera creído con esto si no me hubiera habido tentado a decir ¿cómo? no voy a ser papá y llegó la invitación gracias a Dios y la NAPRO aquí es una realidad y la reflexión que quiero que se lleven el milagro uno de los milagros más grandes del evangelio es ¿cuándo qué? cuando Jesús va a resucitar a Lázaro su amigo y dice esta enfermedad no es de muerte sino para darme gloria yo creo que la cultura de la muerte no es una enfermedad de muerte para la fe sino una oportunidad para dar testimonio de Cristo pero cuando llega al sepulcro y le dicen ven y verás ¿dónde está mi hermano? ¿dónde le habíamos puesto? Jesús se estremeció otra vez cuando llegó al sepulcro que era una cueva con una piedra puesta en la entrada y lloró Jesús lloró ¿por qué lloró? si sabía que lo iba a resucitar yo creo que nada más llora de saber dónde habíamos puesto a sus amigos dónde habíamos puesto la cultura de la vida dónde habíamos puesto esos embarazos a esos bebitos que no son deseados y les hemos tapado el sepulcro con una gran piedra y lo que Jesús dice es quitad la piedra ojo Jesús pudo haber dicho quítate piedra y se hubiera quitado pulverízate piedra y se hubiera pulverizado pero dijo quitad la piedra ¿quiénes la quitaron? María y Marta que ya habían dado por hecho que su hermano estaba muerto que ya estaba muerto quitaron una gran piedra cuando le decimos a la niña con embarazo no planeado a los 16 años no abortes le estamos diciendo quita la piedra eso lo puede decir Jesucristo señores nosotros tenemos que decidir quiénes vamos a ser si los que esperamos porque los apóstoles me imagino que estaban atrás de Jesucristo y cuando dijo Jesucristo quitad la piedra algunos dijeron pues que la quiten Marta y María ¿no? o algunos también igual dijeron ah pues que los judíos que las consolaban y que dijeron que este que hace ver a los ciegos no pudo haber hecho que su hermano no muriera y les pido que lean ese capítulo de nuevo y de nuevo y de nuevo ¿creen que los judíos que no creían iban a mover la piedra como para ver que pasaba? dijeron la verdad es que tiene una explicación lógica yo creo que los que movieron la piedra fueron los apóstoles pues quien sabe que va a ser pero pues dijo quitad la piedra pues vamos ya huele pero pues vamos quitad la piedra entonces la cultura de la vida se trata lo único que tenemos que hacer es quitar la piedra no juzgar y decir no la quites porque yo la quité y tú tienes que quitarla eso no nos toca a nosotros nos toca quitar la piedra quitar el obstáculo en cada historia en particular si la niña porque la van a correr decir bueno te ayudo a hablar con tus papás y si te corren bueno pues te doy mi casa bueno entonces te doy becas y si entonces lo damos en adopción no pero es que no quiero anticonceptivos bueno entonces te doy el modelo crédito es quitar la piedra no importa cuánto pese no importa si creemos en el milagro después y por supuesto que no importa si nosotros pusimos la piedra los apóstoles no pusieron esa piedra pero es únicamente eso ir con Jesucristo nuestra responsabilidad para con la vida humana acompañar a Cristo a vivir a su hermano Lázaro ir y ver los sepulcros personales donde están los pequeños Lázaro confiar en Cristo como dijo Tomás vamos a morir con él ahí lo apedrearon pero pues vamos ni modo vamos confiar en Cristo intentar amar como Cristo contemplar el dolor llorar con él cuando vemos las razones en el corazón no como escándal no para escandalizar y mover la piedra no tenemos que decir el exifora si el milagro y resucitar a los muertos no eso le toca a Jesucristo nosotros tenemos que mover la piedra y por supuesto ser testigos de los milagros de Cristo gracias doctor Miguel es usted un ángel doctor Miguel Ángel Domínguez Mena a ver nada más para vamos para acá adelante para que nos vean para que nos vean y nos escuchen bien Dios quiere que tú también decidas tener conocimiento nos permite actuar correctamente y también hablar con autoridad y con amor así como el doctor y ya con esta también me despido llamarle a las cosas por su nombre ¿no? anticonceptivo no abortivo potencialmente abortivo un aplauso para el doctor Dios los siga bendiciendo muchas gracias 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 te dejo gracias